Pero hoy día vamos a empezar nuestro trabajo con razonamiento verbal. Vamos a ver, te he dicho que una hojita bon la partas en cuatro. Muy bien, ya todos tienen su hojita bon partidita en cuatro. Ya Jaira, abre tu camarita mi reina, abre tu cámara. Muy bien, ya tenemos la hojita bon partida en cuatro. En la hojita bon, la primera hojita bon, quiero que me dibujes una cara de alegría, rapidito. A ver, de alegría. De alegría, primero de alegría. Voy a imaginarme yo cómo sería ver mi cara de alegría cuando se me pasa la hora aquí en el Zoom. Vamos a ver mi cara de alegría. Soy ñata de risa y va con mi cara de alegría. Mi cara de alegría. A ver, muéstrame tu cara de alegría. Quiero ver tu cara de alegría. Uy, no veo ninguna cara. ¿Qué está pasando? A ver. Muy bien, mi amiga Denise. Ahí está con toda la sonrisa en la boca. ¿Quién más le ha hecho su cara de alegría? Ah, muy bien, Yajaira. Yajaira también ahí están sonriendo, Yajaira. A ver, quiero ver las caras de alegría. Yo aquí hice mi cara de alegría. Estoy contenta y feliz. Como una lombriz. Muy bien, Luciana. Luciana está ñata de risa ahí. Muy bien, Javier. También Javier está ahí riéndose. A ver, muéstrame su cara de alegría. Rápidamente, por favor, porque ya va pasando el tiempo. No es igual que el tiempo cuando tenemos en el aula. Muy bien, una vez que ya tienes tu cara de alegría, ahora en el otro pedacito vas a hacer una cara de, escucha bien, ¿ah? Enojo, enojo. No de tristeza, sino de enojo. Así como yo he estado en la mañana. Enojada. A ver, tu cara de enojo. Rápido, vamos a ver si me sale a mí una cara de enojo. Rápido, ya estoy haciendo yo mi cara de enojo. De a mí. Estoy bien molesta yo, bien molesta estoy yo acá en esta cara de enojo. A ver, Yajaira, tu cara de enojo. ¡Asú! ¡Qué buena, Yajaira! Ahí está mejor tu cara de enojo. Y te amo. ¡Asú! Esa cara de Amira. ¡Ay, Daniela! La cara de enojo de Yajaira parece un chinito. De enojo. ¿Cuántos chicos están con su cara de enojo? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Por ahí también está con su cara de enojo. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja! Miren la cara de, de, de este, mi amiga, ¿cómo se llama? Este, Denise. Miren su cara de enojo. Miren la cara de Yajaira. Miren la cara de Mía. Me ha dado risa esas caras de enojo, ¿ah? Ya me quitaron la molestia, ya las caras de enojo. ¡Muy bien! Javier también está con una cara de enojo. ¡Qué caras de enojo, ¿verdad? Ahora sí. Guardamos nuestra carita del enojo, porque luego la vamos a aplicar en otra cosa. Y hoy día vamos a ver quién nos visita, quién nos visita por aquí. Vamos a ver quién ha venido de visita, porque hoy día él va a trabajar con nosotros. Por aquí veo que está viniendo, se está acercando, ¡ya llegó! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Yo soy pomposo el oso, que es muy cariñoso. Pero hoy día les voy a contar algo sobre el enojo. ¡Oh, qué bueno, pomposo! ¡Qué gusto de recibirte bien en mi salón! ¡Qué bien que estás por aquí! Te cuento, pomposo, de que en este día todo ha sido muy bonito. ¡Qué bueno, mis María! Porque cuando a veces las cosas no salen bien, ponemos nuestra cara de enojo. ¡Oh, pomposo! Pero tú eres un osito que no te molesta. ¡Mis, no te escucho bien! Amigo Javier, por favor, por favor, mútese, porque me voy a poner enojoso. ¡Mis, no te escucho bien, te veo! ¡Mis, no te escucho bien, te veo! ¡Mis, no te escucho bien, te veo! ¡Por favor, por favor, pónese, porque me voy a poner enojoso! ¡Mis, te escucho en medio tartamudo! ¿Qué? ¿Usted está tartamudo? ¿Cómo es posible que usted esté tartamudo? ¡Mis, no te escucho bien, ya! ¡Muy bien! ¡Mis, no te escucho bien, Pomposo! Amigo Pomposo, sabe que le voy a contar algo. Hoy día mis alumnos quieren saber de su historia. Porque la semana pasada, amigo Pomposo, usted nos contó su historia, pero usted agarró y nos habló de que usted era muy alegre. Claro que sí, chicos, yo soy Pomposo el oso alegroso, pero cuando yo me molesto, me vuelvo muy enojoso. Uy, y la historia de hoy día que nos va a contar, ¿es sobre la alegría o sobre el enojo? ¡Sobre el enojo, Miss María! ¡Ah, ya, sobre el enojo! A ver, empiece usted a contarnos. Muy bien, chicos, van a abrir su libro. El que no tiene libro va a poner sus fichas sobre la mesa en la página 10. Escuchen bien, porque si no, me vuelvo enojoso. ¡Página 10! ¡Ay, Dios mío, Pomposo, qué barbaridad! Usted no tiene paciencia con mis alumnos, ellos son unos chiquitos bien tranquilitos, son muy educaditos. ¿Cómo se va a venir a gritarle, página 10? ¡Mis María! ¡Ay, disculpe, disculpe! ¡Hoy día estoy enojoso! ¡Ay, disculpe! ¿Qué habrá comido Pomposo que está enojoso? Vamos a ver, chicos, yo lo voy a sentar aquí a mi lado, al joven Pomposo, y nos vamos a la página 10. Van a escuchar conmigo la historia de Pomposo. ¡Ah, miren! Ya tenemos el nombre de la osita. Y le voy a pedir rápidamente a mi amiga, a ver, de los que no han participado hoy día, voy a pedir su participación para poder tener también notitas, porque es bueno tener notitas de cada uno de ustedes. Imagínense, si no tengo notita de ustedes, ¿cómo los voy a calificar? A ver, mi amigo Efraín. Efraín, ¿tienes las fichitas? ¿Tienes las copias de Pomposo, mi amor? No, Miss, pero tengo una hoja acá. No. Tengo una hoja en mi mesa. Ya, pero no tiene la lectura. No. No tengo el libro. No tengo el libro. No tienes libro, mi amor, ya. Pero han mandado las páginas. Sí, a ver, Joaquín, le voy a pedir un favor. Yo voy a tener que calificar, Joaquín, el área conductual. Pero voy a estar atento. Yo no estoy pidiendo intervención de nadie, Joaquín. Mútes, ¿eh, Joaquín? Sí, estoy preguntándole yo a Efraín. Efraín, querido, escúchame, mi amor. Yo en el WhatsApp mando las fotos de las hojitas que se pueden imprimir. Si tú no lo pudieras imprimir y tienes ahí el WhatsApp, tú puedes verlas y ahí están las páginas que yo he mandado, ¿ya? O si no con tiempo, con tiempo para la próxima clase, tú copias la escritura porque es muy cortito y ya lo tienes listo para trabajar. Todo tiene solución, mi querido Efraín, ¿ya? Entonces, me dices que no tienes la lectura, entonces no voy a poder trabajarlo contigo ahora. Pero lo preparas para lo que voy a dejar para la próxima semana, cosas que así tú también lo trabajas. ¿Ya, hijito? ¿Sí? Mis que libro. Un ratito. ¿Está bien, hijito? Lo dejamos para la próxima, ¿ya? Muy bien. Mis que libro. Tenemos el librito azul, razonamiento verbal, el oso composo. Ya, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Y le voy a pedir a mi amiga Luciana, fuertemente Luciana. Quiero que leas el título. Rápido. ¿No escucho? No escucho. Sí. Dime. ¿Puedo buscar mi libro? ¿Tienes el libro? Sí. ¿Dónde está? Es que está por allá. Oh, tiene que preparar sus materiales con tiempo. Muy bien, entonces continúo con mi amigo Boris. A ver, amigo Boris. Boris, quiero que leas... ¿Dónde está Boris? Ah, desmútate. Dime. Vas a leer el título y vas a leer lo que está en el cuadradito, en el rectángulo. Rapidito, Boris. Pomposo y el enojo. Sí, wey. Quiere jugar con su pelota, pero cuando va a buscarla se da cuenta de que está desinflada. Muy bien, Boris, felicitaciones. Entonces, el día de hoy hemos descubierto que la osita se llama Yajaira. ¿Cómo se llama la osita? Ya le encontramos nombres, ¿se acuerdan? Sí, wey. ¿Cómo? ¿Cómo se llama Yajaira? Se llama Siwi. Siwi. Entonces, a partir de ahora, nuestra amiga osita la vamos a llamar Siwi. ¿Y qué le dice Siwi? Vamos a ver qué le dice Siwi. Siga usted conmigo la lectura. Le dice, pomposo, ¿me prestas tu pelota? Y pomposo, miren lo que le responde. No, Siwi. Tú tienes la tuya. Bueno, en parte está bien, porque se supone que Siwi tiene su pelota, ¿no? Pero ella quiere jugar seguro con la pelota de pomposo. Vamos a ver qué dice Siwi. Siwi, yo siempre te presto mis juguetes cuando me lo pides. En cambio, tú nunca me prestas los tuyos. Y mírenle la cara de Siwi. Los ojos ya se les han puesto ahí los dos juntos, ¿no? Está ahí molesta, Siwi. Uy. Y miren ya. Siwi ya no se aguantó, Siwi. No sé qué le pasó a Siwi, ¿no? ¿A quién se parecerá Siwi cuando tiene cólera? Miren lo que dice. ¡Mamá! ¡Papá! Pomposo no me quiere prestar su pelota. ¡Oh! Imagínense. Le voy a preguntar a mi amiga Denise. Amiga Denise. ¿Qué, Miss? ¿Usted cree que está correcto el comportamiento de la señorita Siwi? No. No sé, Denise. ¿Por qué no está correcto? A ver, explíqueme usted por qué no está correcto. Porque, 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 porque Siwi, así, es su hermano. Es su hermano, pues, el hermano, o sea, así, su, así, su prima, así, lo que está ahí. Ajá. Ahí Siwi, así no debe culpar a Pomposo de no le pierde si ella, si ella primera agarró su pelota, de la Dins y Flo, y después Pomposo vino a desclamar por su pelota, y, y Siwi no quería, no quería porque, porque ella quería, ahí, ella quería, sí, tratar de, tratar algo para, así, para, ahí, para culpar, porque acá dice, te estás culpando Pomposo, como. Muy bien, amiga Denise. Muy bien. Mútesa, amiga Denise. Claro, pues, Denise ya entendió, ¿no?, que cómo es posible. Ella primero, de repente malogró la pelota, la desinfló, está desinflada la pelota, y molesta, quiere que otro le preste su pelota. Tenía que ver, a ver, ¿qué hubiera ocurrido antes? A ver, amigo Benjamín, dígame usted, ¿qué hubiera pasado antes? Porque acá dice que Siwi quiere jugar con su pelota, pero cuando va a buscarla se da cuenta que está desinflada. ¿Qué habrá hecho Siwi con la pelota, amigo, para que esté desinflada? ¿Qué habrá hecho? La desinfló. ¿Y cómo crees tú que la desinfló? A ver, imagínate. ¿Cómo piensas tú? En tu imaginación, porque no está ahí como la desinfló. ¿Cómo crees tú que se le pudo haber desinflado? Lo desinfló con... Con una pincha. Ah, muy bien, Benjamín, mútate. Benjamín piensa que de repente nuestra amiga Siwi le pinchó a la pelota y se desinfló. Pero ustedes creen que... Amigo Joaquín, ¿usted cree que eso hubiera sido correcto, que ella desinfló la pelota a propósito? No sé, porque si no, ¿cómo jugaría? Yo digo que ella no la desinfló. Por ejemplo, la amiga serpiente o alguien. O Monín vino y la desinfló. ¿Quién la desinfló? Monín o la serpientita. Ah, puede ser, ¿no? Él piensa que de repente por ahí entró Monín y ese Monín, como es traviesín, agarró y desinfló la pelota. ¡Alto! ¡Un ratito! Yo no he desinflado ninguna pelota. ¡Ay, Dios mío! Se apareció por aquí. Monín, disculpa, nadie te está culpando. Nos imaginamos, suponemos, pensamos que de repente tú has podido romper la pelota. No, no y no. ¡Ay, Monín, disculpa, cálmese, cálmese, si no usted ahorita se me va a poner mal y yo qué voy a hacer, que le voy a echar agua, que aire, que... No, 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 cálmese, cálmese. ¡Uy! Monín se ha molestado un poco porque dice que por qué le hemos culpado. Pero yo ya le expliqué que nos suponemos, nos imaginamos, ¿no? Porque para eso estamos nosotros entendiendo esta lectura. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar. Volteamos a la página 12. ¡Oh! ¿Quiénes se encuentran ahí? A ver, dígame, Artur. ¿Artur? ¿Artur? Artur, ¿tienes la fichita? ¿Tienes, mi amor, la ficha? No, ya, no te preocupes, no te preocupes. A ver, Daniela, dígame usted, ¿quiénes se encuentran ahí? Hay una bella, hermosa dama sentada en un sofá y un caballero con sus lentes. ¿Quiénes serán esos señores? Tu papá y su mamá. Tu papá y su mamá. Muy bien. Ahí vemos, mire usted su dibujo. Ahí estamos viendo a los señores osos. Y miren lo que le dice su mamá. Escuchen lo que le dice su mamá a nuestra amiga Cigui. Calma, Cigui. Respira lentamente. Ahora dime, ¿por qué no juegas con tu pelota? Uy, ¿a cuántos de ustedes su mamá no le dirá si no? Cálmate, respira lentamente. Por favor, tranquilízate. Vamos a ver. ¿Y qué contesta Cigui? Cigui contesta. Porque está desinflada. Uy, vamos a ver qué pasó. El papá, el papá levantó la voz y empezó a hablar. Levantó la mano también. Mira ahí en el dibujo. Levantó la mano y le dice. ¿Y le explicaste eso a tu hermano? ¿Qué dice Cigui? Vamos a ver qué dice Cigui. Uf, la verdad, no. Me enojé tanto que no se lo dije. Uy, Dios mío. Ahí empezó todo el problema. ¿Saben cuándo empezó el problema? Cuando nuestra amiga Cigui no pudo controlar su enojo. Entonces, ella como no pudo controlar su enojo, al pobre pomposo lo puso a bailar trompo. Allá al pomposo. Y pomposo estaba preocupado porque si yo no he hecho nada, yo no le quiero dar mi pelota. Qué malo es no saber controlar el enojo. Vamos a la página 14. Vamos a ver. Vamos a ver aquí en la página 14. Ahí vemos a nuestro amigo pomposo con su pelotita. Y vemos a nuestra amiga Cigui. Vamos a ver. Aquí voy a preguntar, ¿eh? Voy a preguntar. A ver, dice. Discúlpame, pomposo. Lo que pasa es que mi pelota está desinflada. ¿Dónde está mi amigo vos? Amigo vos, le hago la pregunta. Yo quiero que usted me cuente o me conteste o me saque de esta duda, amigo vos. Quítese el mute, amigo vos. Dígame usted, amigo vos, ¿está correcto lo que acaba de hacer Cigui? ¿Está correcto lo que acaba de hacer Cigui? ¿Ah? No te escucho. Sí, ¿por qué? ¿Por qué está correcto? ¿Por qué crees tú que está bien que Cigui se haya disculpado? A ver. ¿No te escucho? ¿Por qué ella lo gritó? ¿Sí? A ver, no le escuché bien a vos. Pero vos, a ver, ahí creo que ya va a hablarme mejor. A ver, vosito. ¿Por qué te... Porque gritó como si nada. Porque gritó, ¿no? ¿Y qué más hizo aparte de gritar? ¿Qué más hizo? ¿Puso su cara de alegría o de enojo? ¿Qué más hizo vos aparte de gritar? ¿Gritó así suavemente o gritó haciendo laberinto y con la cara molesta? Gritó haciendo laberinto y con la cara molesta. Muy bien, vos. Era correcto. Nuestra amiga Cigui tenía que entender que ella se había equivocado. Y que no podía gritar así. ¡Ay, papá! ¡Me vea! ¡Me vea! ¡Me vea! No, pues, ¿qué es esto que...? Y su papá también se molestó y le llamó la atención. Y le dijo, ¿usted ha explicado eso a su hermano antes de hacer tanto problema? No, dijo ella. Entonces nadie puede leer la mente de las personas. Yo no puedo venir, vamos a suponer ya, que yo hoy día no tomé desayuno. Hoy no tomé desayuno. Y porque no tomé desayuno estoy molesta. Y vengo y me siento aquí y empiezo, ¡sáquen su cuaderno! ¡Escríban lo que voy a decir! ¡Trabajen lo que voy a hacer! Y ustedes dirían, ¿qué le pasó a la misma María? Se asustarían, ¿verdad? Porque dirían, ¿qué le pasó a la misma María? ¿Qué culpa tienen ustedes? Yo de repente les explico, ¡ay chicos, hoy día no pude tomar desayuno por tal motivo! Pero después voy a tomar y con tranquilidad les cuento. Y pasa ese momento de enojo, ¿no? No podemos actuar por actuar. Muy bien. Ahora le voy a pedir a mi amigo Mateo. Amigo Mateo, ¿tiene usted el librito, verdad? Ahora, desmútate, mi amor. ¿Vas a escuchar lo que te voy a decir? ¿Ah? Voy a ir por el baño. No, pero tengo unas hojitas. Y ahí está. Muy bien, Mateo. Vamos a ver. Voy a leer y tú vas a responderme. ¡Oh, no lo sabía! Entonces sí te presto la mía. O mejor, ¿qué tal si jugamos juntos? A ver, amigo Mateo, ¿piensa usted que está bien correcta la actitud de pomposo? ¿Piensas que está bien esa actitud correcta de pomposo? ¿O piensas que el pomposo de repente le hubiera gritado a mí que me importa, pues, que tu pelota se haya desinflado? ¿Piensas tú que la respuesta que le acaba de dar pomposo a su hermanita es correcta o es incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. No, es correcta. Porque él está contestando ya con amor, le está perdonando, le está diciendo, está bien, sí, güey. ¿Y qué tal si jugamos juntos? A ver, pongan, dejen tranquilos sus libros, dejen tranquilos sus hojitas. Eso me da a entender que usted no esté entendiendo la clase. No estoy pidiendo que me muestren nada. Estoy pidiendo que escuchen la clase y que conmigo sigan la lectura. Muy bien, chicos. Me parece que es correcta, Mateito, porque él se está disculpando con su hermanita y, es más, la invita a jugar. Vamos a la página 15. Y miren, pomposo como siempre, buen oso, muy buen oso, pomposo. Pomposo es un osito de muy buen corazón. Yo le voy a sacar una canción a pomposo porque miren lo que dice pomposo con su corazón tan noble de oso. Dice, ¿y si también invitamos a nuestros amigos y amigas? Y miren lo que contesta Cigüey. ¡Claro! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Uh, qué bueno! ¡Qué bueno! Los dos hermanitos se han alegrado y han permitido estar juntos en este momento de alegría. Ahora sí, le voy a preguntar al enemigo Javier. Javier, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú, Javier, sobre este final tan feliz de los dos hermanos? ¿Qué piensas que ha ocurrido? Pienso que que se fue el enojo y los dos ya son hermanos y y ya nunca va a pasar que se molesten. Muy bien, se han perdonado, ¿verdad? Mía, Mía, a ver Mía, le voy a preguntar a Mía. Mía, dígame usted, ¿está bien la actitud que tomó nuestra amiga Cigui con su hermano o o está mal? Está bien porque ya antes estaban enojados y ahora están felices. Ok, ¿no? Se han perdonado. A ver, Daniela, dígame usted, ¿es importante perdonar a los demás? Sí. ¿Cómo? ¿No le escuchó? Sí. ¿Por qué? Sí, porque hay que darnos cuenta que 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 lo que que no hay que culpar a los demás y también hay que perdonarnos porque es bueno. muy bien. Chicos, lo importante es poder... Dime, Danielita, rápidamente. Donde dice y si también invitamos a nuestros amigos y amigas, eso es lo que dice Cigui. ¡Ah, ya! Perdónenme, gracias por hacerme ver acá mi error. Lo que pasa es que como yo lo vi más grande, rápidamente pensé que era pomposo, pero no, pues no le voy a cambiar a pomposo, no lo voy a poner con moño, ay, no, no, no. Entonces dice, dice Cigui, ¿y si también invitamos a nuestros amigos y amigas? Retrocedo, retrocedo yo la grabación. Dice, claro, nos divertiremos mucho, dice pomposo. Muy bien, chicos. Díganme, amiga Hillary. Fuerte, amiga Hillary. Sí, lo que pasa es que tú no solamente porque era grande, sino también porque tenía la pelota, pero no tenías que haberte confundido, tenías que haber sabido por el color de ojos y el moño. Claro que sí, amiga, pero a veces como la Miss María, ¿se acuerdan que en el salón ustedes me decían, ay, ya te olvidé, olvidaste? A veces no, pero ya otra vez ya me acordé. Muy bien, alguien más que quiera opinarme sobre la lectura, a ver mi amigo Joaquín y de ahí mi amiga Mira, a ver, Joaquín, rápida. Mi simonismo fuera que le pinchó la pelota podría ser la serpiente. Vamos a ver, vamos a ver, muy bien Joaquín, eso vamos a ver de acuerdo a la lectura como vamos avanzando. Otra vez me mencionaron. Ay, Dios mío, Monín, tómate. Uy, él se molesta cada vez. Está desculpado a ti, le he desculpado y la sentencia. Enojado, enojado. Ya, Monín, mira, vamos a esperar que te pase tu enojo y que después vengas tú aquí a la clase y pidas disculpas a mis alumnos. Porque no es posible que tú cada vez que te enojas empieces a gritar como un mono. Mi, es que soy un mono. Ah, disculpa, disculpa. No, no está muy molesto. Mejor yo lo siento por ahí, que le pase, le enojo. A ver, mi amiga, mira algo quería decirme sobre la lectura. A ver, amiga, mira. Monín, no tienes por qué gritar, solo, no hemos dicho que fue el que tú. Tú preguntamos que fue el serpiente o alguno de los compañeros. Gracias, vos. ¿Escuchaste, Monín? Uno de mis alumnos ha tenido que llamarte la atención y decirte que no tienes por qué gritar, que tan solo es una suposición. Ay, me siento muy avergonzado, muy avergonzado. Muy bien, entonces vaya usted a sentarse y cuando le pase la vergüenza completamente, usted viene, ¿ya? Está bien, chicos, voy a meditar mi mal comportamiento. Muy bien, muy bien, siéntese ahí. Continúe entonces con mi amiga Amira. A ver, amiga, mira, algo me quería decir usted sobre la lectura. ¿Qué? Sí, yo la leí. A ver. Es el sentido. A ver, amiga, mira, ¿qué me quería decir usted? Dígame. Ya me olvidé. Ya se olvidó, amiga, mira, no se preocupe, ya poco a poco usted se va acordando porque ya usted se está pareciendo un poco a la niña María que todo se olvida también. Pero usted es una niñita que rápidamente se va a acordar. Cuando se acuerde usted ya levanta la manito, ¿ya? Muy bien. Alguno de los que no ha participado que quiera decirme algo sobre la lectura. Muy bien, Gael. A ver, Gael. Vamos a ver, Gael. Dígame usted fuertemente qué me quiere hablar sobre la lectura. Mi, es que está bien que ellos estén hermanos. Mi, por favor, deseo que se caigan eso porque no sé qué están haciendo. Es que está bien lo que hagan. Está bien que sean hermanos que estén juntos y que a Pomposo no se te enojó y es que Sigui, Sigui tiene el culo porque no le dijo a Pomposo la verdad de su pelota que estaba pinchada pero ahora ya no va a pasar el enojo y vamos a ser felices y jugar juntos con mis hermanos. Muy bien, Gael. Muy buena conclusión. Ahí Sigui un poquito que se equivocó, ¿no? Porque gritó así alteradamente. Si ella le hubiera dicho primero, ¿sabes? Que hermano, me ocurrió esto hubiera sido diferente. Muy buena intervención mi amigo Gael. ¿Alguien más? A ver, mi amigo Boris, a ver. Suerte, amigo Boris. ¿Qué me quiere decir usted de la lectura? Yo, Miss, creo que, ¿por qué, mono? ¿Por qué? ¿Quién se molestó, Miss? ¿Por qué se molestó? Porque, 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 todo, todo, a ver, voy a ver. Igui se molestó. Composo no se molestó, se molestó, ¿qué, este, se molestó? Igui. Igui se molestó. Pues, este. ¿Ya? Vamos a ver por ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Ya son las cuarenta. A Yajaira, creo. A ver, ¿Yajaira quiere participar? ¿Me vas a decir algo de la lectura, Yajaira? A ver. ¿Desmúntate? No, no sé nada. Nada, Yajaira, muy bien. ¿Alguien más? Nada más que decir que ya son las doce y cuarenta y uno. Sí, doce y cuarenta y uno, ¿y hasta qué horas tenemos? Bueno, como ya no hay otra clase. Muy bien. Seguimos, chicos. Vamos a ver. Nos vamos a quedar hasta la noche a dormir. Sí, miren, otra vez está pasando lo, lo, lo de la mañana. Muy bien. Hemos terminado con esta lectura y en la página dieciséis dice Descubramos Juntos. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Dice, ¿Por qué se enojó Cigui con Pomposo Pinta? Hay tres alternativas. La primera, porque le desinfló su pelota. La segunda, porque no quería jugar con él. Y la tercera, porque no quería prestarle su pelota. Tú vas a colorear. Silencio, guardamos todo, ya nadie se desmuta, nadie se desmuta. Tú vas a colorear, dice, vas a pintar la respuesta correcta. Luego abajo, ¿Cómo expresó Cigui su enojo al inicio? ¿Crees que fue correcto? ¿Por qué? Y vas a responder, ¿Por qué? Si fue correcta, sí. O ¿Por qué? Si fue correcta, no. Vas a explicar ahí el por qué. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Cuál fue el motivo? Esta respuesta la vas a copiar en tu cuaderno, ahora que yo te mande el papelote, ¿Ya? Luego dice, dibújate enojado o enojada. ¡Ay, Dios mío! Ya me imagino con qué cara se van a dibujar. Y las respuestas, yo les voy a poner las preguntitas que están aquí, para que puedan responder en el cuaderno. Muy bien, chiquitos, lindos, siendo las 2 y 40. A ver, vamos a estar hasta las 12 y 50, ¿Ya? Las 12 y 50. Como ya no hay otra clase, a ver, Dime, Benjamín. ¿Cuándo dijiste dibujamos las caritas, dibujamos las caritas o dibujamos a compuosa y enojo? No, dibújate, dice, dibújate enojado, tú, tú, tú te tienes que dibujar ahí molesto, enojado, ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Puedo contar una historia? ¿Puedo contar una historia bien chiquitita? Pero chiquitita, para poder terminar a las 12 y 50, ¿Ya? Rapidito, a ver. Sí, es breve. Que una vez, cuando yo estaba, bebita, o creo que tenía dos años, me corté la oreja, me caí con una taza, y acá está un poquito de la marca de lo que me pusieron la oreja. Ya. Guau, y entonces, Daniela, ¿Por qué te cortó? Muy bien. En una taza, yo estaba llevando agua, y luego, a la escalera, porque nadie me hacía caso, porque mi mamá, y toda mi familia, estaban en un cuadro, entonces, yo misma, me quedé a agarrar un vaso de vidrio, me fui hasta las escaleras, y luego me resbalé, no sé con qué, y el vidrio me cortó un poquito la oreja. Muy bien. Muy bien, chicos, hemos escuchado esta historia que Danielita nos ha contado, y ahora me van a escuchar, le voy a pedir a Boris que se mute, que se mute Luciana. Muy bien. Entonces, hoy día, hemos trabajado, qué pena, que no estén obedeciendo. Muy bien, ahora sí. Hoy día, hemos hecho el tema sobre razonamiento verbal, el enojo, y me alegro que cada uno de ustedes, haya razonado verbalmente, como su título lo dice, ustedes mismos han dado las respuestas, ustedes mismos han hallado una conclusión, y la conclusión que ahora todos tenemos, es que no es bueno dominarnos por esa emoción del enojo, porque en una emoción de enojo, podemos explotar y podemos herir a los demás. Muy bien, chiquitos lindos, hemos terminado esta semana, la semana que viene empezaremos nuevamente nuestras clases, y ya les estoy mandando a preparar algunas cositas para poder jugar en el aula. ¡Chau, chico, 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 ch ¡Sí! ¡Qué disco y vay! ¡Muy bien bonito! ¡Ahora vamos a cantar como tenemos ese disco! ¡Olé, ambra! ¡Olé, olé! ¡Ya es hora, ya es hora! ¡Ya es hora, ya es hora! ¡Chao! ¡Ahí está tu cocina! ¡Chao! ¡Qué bonito! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! chao con todos